...y fachoso. Con el número 2, Cristian Rojas y Jaime Santos en fortuna indígena. Con el número 3, Mauricio Estay y Juan José Osandón en brinco y pichanguero. Con el número 4, Oscar Ángel y Jaime Ramírez en roto choro y curandero. Con el número 5, Hugo Navarro y Alfonso Navarro en oculto y campero. Con el número 6, Hernán Cortés y Felipe Osandón en madrugada y sin chiruca. Con el número 7, Criadero Carimallín, Pedro Espinosa y Arturo Ríos en efueno y alameda. Con el número 8, Catalina Arcos y Fernando Labarca en altanera y año seco. Con el número 9, Marcelo Madriaga y Manuel Madrid en retaqueada y enchulado. Con el número 10, Camila Barrase y Sergio Álvarez en altanero y regaloneo. Con el número 11, Patricio Pinto y Llanadones en toltén y consentido. Y la collera número 12 de Alex Mundaca y Alejandra Cruz en cascarilla y en lo que hay. Estas son las 12 primeras colleras participantes de la tercera serie libre de este rodeo. Rodrigo. Y el señor Copataz, imponga el orden de la meluna, pegue las colleras a la piñadero. Mantener las banderillas despejadas. Y vamos corriendo. El primer animal se corre a tres vueltas en la piñadero. Y el señor Copataz, se corre a tres vueltas en la piñadero. Y el señor Copataz, se corre a tres vueltas en la piñadero. Vamos corriendo Corre La collera número uno del Club Casas de Tongoy Los jinetes Daniel Bowie, Jaime Carvajal En roto y fachoso A la puerta Rojas y Santo Estallo, Sandón, se prepara Ángel y Ramírez a la guay Amarra esa Llego a Lucho Ando buscando un cariño Que sepa quererme bien Porque el que hace tiempo tuve No supo corresponder Tan solo era un palomito Queriendo ver el mar Jugó con mis sentimientos Y volvió a su palomar Jugó con mis sentimientos Y volvió a su palomar Fuiste un palomo Muy traicionero Aquí no vuelvas Ya no te quiero Fuiste un palomo Muy traicionero Aquí no vuelvas Ya no te quiero Ingrato fuiste conmigo Quererme nunca Quererme nunca Supiste Señores corredores Vamos parando el trabajo A la cancha Todo cuenta Del gran amor Que perdiste Nunca olvides Palomito Con el amor No se juega Para cuando te arrepientas Solo el recuerdo Te queda Para cuando te arrepientas Solo el recuerdo Te queda Fuiste un palomo Muy traicionero Aquí no vuelvas Ya no te quiero Fuiste un palomo Muy traicionero Aquí no vuelvas Ya no te quiero Fuiste un palomo Muy traicionero Aquí no vuelvas Ya no te quiero Fuiste un palomo Muy traicionero Aquí no vuelvas, ya no te quiero Ahí, Lotto Linda está la medialuna, ya va a empezar el rodeo Se ven guasos bien montados, buenos caballos y aperos Las parejas se preparan para ir, jalar, corretear Los mancos están que saltan para hacer buena tajada Los mancos están que saltan para hacer buena tajada Grítele compadre, grítele no más Que este premio champion ya no se nos va Guacha, 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 siete puntos más Buena es la tajada, eso es corretear ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al compás de una tonada, la otra pareja ha salido Las tribunas están repletas, parece un jardín florido Esta es la fiesta del guaso, luciendo su lindo apego Sacándose un buen novillo, de adentro el apiñadero Sacándose un buen novillo, de adentro el apiñadero Grítele compadre, grítele no más Cero punto Este premio champion, ya no se nos va Carrera, corrida, tres puntos mal Corren la collera número dos del club El Sauce Con los jinetes Cristian Rojas y Jaime Santos En fortuna indígena A la puerta está Dios Andón Ángel y Ramírez se preparan Navarro y Navarro a la web Navarro y Navarro Un punto bueno Ando buscando un remedio Para las penas que matan Cero punto Cero punto Cero punto Cero punto Corren la collera número tres Del club Camarico Con los jinetes Mauricio Estay Y Juan José Osandón En brinco y pichanguero A la puerta Ángel y Ramírez Navarro y Navarro se preparan Cortes y Osandón a la guay Para este mal no existe curar Pero aún así no me rindo Pero aún así no me rindo Bien conozco estos guacitos Que te ofrecen hasta el mundo Si algo no te da un beso Ruega a Dios que no te atrame Le darás la vida entera Y capaz que se te escape Si algo no te da un beso Ruega a Dios que no te atrame Le darás la vida entera Y capaz que se te escape No les mires a los ojos Que un embrujo ande lanzar No creas en promesas falsas Que te harán enamorar Aunque el cielo Un punto bueno Tú no dejes que te envuelvan Con mentiras disfrazadas Y que tu razón disuelvan Con mentiras disfrazadas Y que tu razón disuelvan Capatá por favor Corazón de escanechera Se fue de la estancia Fría la mirada Frío el corazón Toda la peonada Siente el orejero Al que más quería La hija del patrón Niña tan bonita Como las estrellas Solo en los jardines Se pudo encontrar Sus antepasados Los fijos loberos Me hicieron su cuna La luna y el mar Solo por quererla Solo por mirarla Lo echó una mañana Furioso el patrón Un pobre ovejero Cómo iba a fijarse En su hija tan linda Un misil de dolor Por el ventisquero Por tierra del fuego Corazón de escanechera Solo se perdió Va a buscar el oro En penosa marcha Por romanos y de una Escarrecha encontró Pero el panteo negro Y los tiempos malos Cambiaron la suerte Del viejo patrón Y el rancho de escanechera Abajo derecho Cero punto Con su hija pidiendo Amparo por Dios Y bajo ese raño Y churó Del noble ovejero Donde tanto tiempo Reinaba el dolor Al fuego de un beso Se unieron dos almas Y bajo la nieve Cantan al amor Cero punto Solo por quererla Solo por mirarla Lo echó una mañana Furioso el patrón Un pobre ovejero Cómo iba a fijarse La carrera corrida Un punto malo Corren La collera número 4 Del Club Vicuña Con los jinetes Oscar Ángel Y Jaime Ramírez En roto choro Y curandero A la puerta Navarro Y Navarro Cortes Yosantón Se preparan Espinosa y Ríos A la huelta Punto malo Escarreche Da ni control Música Adentro de un pajo Nal Y sola perdí su nido Adentro de un pajo Nal Y sola perdí su nido Y por hacerlo Tan mal Dijeron Un punto malo Salta por aquí Salta por allá Suelta una risada Jajajajaja Salta por aquí Salta por allá Suelta una risada Jajajajaja La pedrisa es muy celosa Cuando le falta el marido La pedrisa es muy celosa Cuando le falta el marido Sola te va a quedar Ahora que has dado Sola Que penas habrá tenido Salta por allá Dos puntos malos Salta por allá Suelta una risada Jajajajaja Salta por aquí Salta por aquí Salta por allá Suelta una risada Salta por allá Carrera corrida Cinco puntos malos Suelta una risada Corre la collera Número cinco Del Club Comalle Con los jinetes Hugo Navarro Y Alfonso Navarro Genoculto y Campero A la puerta Cortés y Osandor Espinosa y Rigo Se preparan Arcos y la barca La Guay Para olvidarme de ti Voy a cultivar la tierra En ella espero encontrar Remedio para mi pena Aquí plantaré el rosal De las espinas más gruesas Tendré lista la corona Para cuando en mí te mueras Para mi tristeza violenta azul Clavelina roja pa' mi pasión Un punto bueno Para saber si me corresponde Si quiere la cancha Un punto malo Si me quiere mucho A poquito Nada Tranquilo Queda mi corazón Por eso da Cero punto Poco a poco Los alegres pensamientos Cuando ya estén florecidos Irá lejos tu recuerdo De la flor de la amapola Seré su mejor amiga La pondré bajo la almohada Para dormirme tranquila Tres puntos buenos Tres puntos buenos Tres puntos buenos Corren la collera Número 6 del club Coihueco de Punilla Los jinetes Hernán Cortés Y Felipe Sandón En madrugada Y sin chiruca A la puerta Criadero Carimallí Arcos y la barca Se preparan Madriaga Y Madrid De la guay Que tú te arrepientas Heredarás estas flores Ven a curarte con ellas Para mi tristeza violenta azul Clavelina roja Para mi pasión Y para saber Si me corresponde Si me corresponde Un punto bueno Si me quiere mucho Poquito Nada Tranquilo Queda mi corazón Para mi tristeza violenta azul Clavelina roja Para mi pasión Y para saber Si me corresponde De esto Con blanco Manzanillón Si me quiere mucho Poquito Nada Tranquilo Queda mi corazón Si me quiere mucho Poquito Nada Tranquilo Queda mi corazón Tranquilo Queda mi corazón Llegó a la derecha La atajada Cero punto Con ese encanto natural Que tiene No costó nada Que me envolviera Guaso que supo Cómo tratarme Con palabras dulces Y lisonjeras Guaso que supo Cómo tratarme Con palabras dulces Tres puntos Tres puntos Cuando por aquella ventana Lo veía en su pingo Barroso Carrera corrida Dos puntos Bueno Corre La collera Número siete Del club hospital Criadero Carimallín Los clientes Pedro Espinosa Y Arturo Ríos Eres bueno Y a la media A la puerta Arcos y la barca Madriega y Madrid Se preparan Barrasay Alvarez A la huella Con tus palabras Y tus miradas Como una niña Ilusionada Mediendo el llanto Que me dejaras Y aquí me tienes Tan hechizada Con tus palabras Y tus miradas Como una niña Ilusionada Un punto bueno Mediendo el llanto Que me dejaras Cero punto Y sin pensar Siquiera Me dice Quiero volar Dejar tu nido Fuiste palomo Palomo Ingrato Dejaste mi alma Y mi amor Herido Fuiste palomo Palomo Ingrato Dejaste mi alma Y mi amor Herido Como alma Que lleva el diablo Agarro manco Y montando En pelo Chupalle Paja Manta Y apero Dejaste mi alma En eterno Desvelo Chupalle Paja Manta Tres puntos Bueno Dejaste mi alma En eterno Desvelo Carrera Corrida Cuatro puntos Bueno Corre la collera Número ocho De los clubes Ovalle Y Camarico Los jinetes Catalina Arcos Y Fernando Y Fernando Labarca En año seco Y altanera A la puerta Madriaga Y Madrid Carraso Y Álvarez Se preparan Pinto Y Adones A la huella Con tus palabras Con tus palabras Y tus miradas Como una niña ilusionada Bebiendo el llanto Que me dejara Un punto bueno A los campeones De Chile Cero punto Cero punto Cero punto Cero punto El novillo corto Banderas Salido Un punto Más Y mesa En preferido Collera Por siempre Buenos Amigos Carrera Corrida Cero puntos Corre la collera Número nueve Del club Chepica Los jinetes Marcelo Madriaga Y Manuel Madrid En retaqueada Y enchulado A la puerta Barra Zay Álvarez Quinto Y Adones Se preparan Hundaca Y Cruz Alaguay Con sus jinetes Montados Saludan Sombrero En alto Estos Guasos Acampados Saludan Sombrero En alto Estos Guasos Acampados Eso Es el gimnasio Es el gimnasio Pues En el Recuadro De honores Del gran Rodeo Chileno Dos Colleras Se han Inscrito Como Grandes Corrateros Un punto Bueno Tres Tres puntos bueno 37 puntos buenos que alegre el corazón aplausos mantas al aire por el triunfo del torreón el barrozo junto al baño con sus ginetes montados saludan sombrero en alto estos cuazos acampados saludan sombrero en alto estos cuazos acampados mi mejor cuento de infancia fueron tus versos abuelo aquellas coplas cual es cielo de las que aún tengo fragancia el almendro vuestra estancia cero punto dime que encendiste aquel fogón y bajo aquel parrón nos regalaste la alegría tus versos y poesía que están en mi corazón no nos digamos adiós digámonos hasta luego pensemos solo en volver para juntarnos cero punto las aves las aves buscan el sol para campear el invierno carrera corrida cuatro puntos bueno corre la collera número 10 del club camarico con los ginetes Camila Barraza y Sergio Álvarez en altanero y regalo negro a la puerta Pinto y Adones Onda Cá y Cruz se preparan Díaz y Cortés a la buey todos sentimos arder algo que quema por dentro que nos invita a soñar siempre en el próximo encuentro eso no es casualidad un punto bueno es algo vivo y eterno es el mensaje de amor es el mensaje de amor que nos dejaron los viejos dos puntos malos cuando el arado pasó y nueve surcos se abrieron de manos del sembrador nueve semillas cayeron la siembra de alma creció luego dio su rendimiento y ahora y ahora el atardecer y ahora el atardecer de nuevo esta flor se enedó no es doloroso pensar que estamos envejeciendo si los que siguen de atrás igual se siguen en querido caballo derecho ceromo cierto es que el tiempo se va pero el amor ese terreno carrera corrida dos puntos pues corren la collera número once del club camarito los clientes patricio pinto y llanadones en tolteni con sentido a la puerta mundaca y cruz y así cortez se preparan valdivia y ramírez al agua que nos dejaron los viejos los viejos Oh, oh, oh Un punto bueno Penoso estaba un olivo Por la libertad de un ave Que en furiosas tempestades En el buscaba un poco Y cantándole en su estilo En voltura un punto malo Dos puntos malos Te retiras de escufana Cuando sin hojas me viste Te retiras de escufana Carrera corrida Tres puntos malos Corre la collera número 12 Del club Camarico Loquilete Alex Montaca y Alejandra Cruz En Cascarilla y es lo que hay A la puerta Díaz y Cortés Valdivia y Ramírez se preparan Carmona y Silbalaguay A ver qué feliz reposa De tus alas no presumas Pueden faltarte las plumas Como a mí también las hojas De una estación rigurosa Un punto bueno El árbol que desechaste Con orgullo y altivez Y aunque sin hojas me ves Todavía puedo ampararte Cero punto Y aunque sin hojas me ves Todavía puedo ampararte Troya en la cancha Dos puntos malos Perdida carrera Al otro lado El ánimo El árbol que se halló triste El tiempo lo marchitó Y al mismo tiempo quitó Lo que el otro no le dio Y cuando por vez primera En su sentir abatido Le quitó la forma al nido Fabricado por sus hojas Y se ríen del olivo Cuando el viento lo deshoja Y se ríen del olivo Cuando el viento lo deshoja Cero punto Carrera corrida Un punto malo Corre la collera Número 13 Del Club Río Con Bárbara Con los quinetes Gonzalo Díaz Y José Manuel Cortés En condenado Y aquí estoy A la puerta Valdivia y Ramírez Carmona y Silva Se preparan Corral y Monroy A la guay Como siempre El primer beso Es el que empieza Ya verán que son Igual que las cerezas Y en el casino La chica diosa Están ofreciendo Cazuela Carne al jugo Empanadas fritas Empanadas de horno Empanadas de queso Completos Y desvestibles Para el público Que se encuentra En la media luna Y le dice Con fervor Mira, mira Por favor Bésame Que tus besitos Son de amor Deja que bese Chequilla Tus labios Un punto bueno Como cerezas Deja que es así En tu boca Mi sed de amores Y de ternezas Quiero beber En tus labios La sangre roja De las cerezas Tus besos Son mi alegría Ay, vida mía Y mi ilusión ¡Epa! Hayo derecho La atajada Cero puntos La mujer que compasiona Ardiente ama En su pecho Siente arder De amor Hayo derecho La atajada Cero puntos A su lado Está el galán Que le dice Con afán Que también su corazón De amor se inflama Te diré loca De amor Apasionada Con el alma Puesta ardiente En la mirada En la boca Bésame Bésame Que es un placer Y la abraza Y la abraza Con el fuego El corazón La carrera corrida Un punto bueno Por la collera Número 14 Del club Birik Con los jinetes Marcimiliano Valdivia Y Jaime Ramírez En náufrago Y silencio A la puerta Carmona Y silva Borral y Monroy Se preparan Oliva y Lemus Y Oliva y Lemus A la buena Tresas Tus besos Son mi alegría Ay vida mía Y mi ilusión Un punto bueno Buena zona Cero punto Dos puntos malos Y a tu amor Encadenada En la celda De mis sueños Una dulce condena Entre tus brazos Solo pido Flemencia En tu regazo Una dulce condena Entre tus brazos En tu regazo Ay sí Quiero quedarme Y en cadena Perpetual Enamorarme Mi delito Es amarte Y no olvidarme Dos puntos buenos Carrera corrida Carrera corrida Un punto bueno Corren La collera Número 15 Del Club Canela Con los quinetes Se preparan La barca Y la barca La huey Los pájaros Los pájaritos en las ramas Mi vida Forman sus nidos Los pájaros Los pájaritos en las ramas Mi vida Forman sus nidos Yo esperaré tu cariño Mi vida Mi vida Para armar El mío Yo esperaré tu cariño Mi vida Para armar El mío Otra que te quiera Tanto Mi vida No encontrarás Que si presente Te quiero Ausente Te quiero más Un punto bueno Te quiero Ausente Te quiero más El novillo cortó bandera El salido Un punto malo Ya tengo listo El ranchito Mi vida Mi vida Todo arreglado Ya tengo listo El ranchito Mi vida Todo arreglado Solo falta Tu respuesta Mi vida Para estar Recazaos Solo falta Tu respuesta Mi vida Para estar Recazaos Otra que te quiera Tanto Mi vida No encontrarás Que si presente Te quiero Ausente Te quiero Más Que si presente Te quiero Ausente Te quiero Más Dos puntos malos Sabiendo lo que te quiero Mi vida La carrera Corrida 4 puntos malos Sabiendo lo que te quiero Mi vida No me haces caso Corre La collera Número 16 De los clubes Ovali Camarico Los kinetes Pablo Corral Y Manuel Manuel Monroy En el buen Y cután A la puerta Oliva Y Lemus La barca Y la barca Se preparan Colosa y Cortés A la huella Te quiero Te quiero Ausente Te quiero Más Y es Si presente Te quiero Ausente Te quiero Más Te quiero Te quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Un punto bueno! ¡Cero punto! ¡Siquiera en la cancha un punto malo! ¡Siquiera en la cancha un punto malo y un punto malo más! ¡Pérdida de carrera al otro lado! ¡Suscríbete al canal! También yo le pego al canto Toco el arpa y la viguela Me mando una de esas cuecas Llegan a doler las muelas Y por si esto fuera poco También soy en agua La vallos derecha, la atajada, cero punto Rebueno, pa' revolverla Soy guaso bien paleteado Rebueno, pa' revolverla Soy guaso bien paleteado Carrera corrida, tres puntos más Corre La collera número 17 del Club Limache Los clientes Jorge Oliva y Ricardo Lemos En escogido y ranchero A la puerta a la barca y la barca Colosa y Cortés se preparan Tapia y Carvajal a la huella Bien cariñosa y bonita A la sandía, sandía, casero Un punto bueno La chacra y la chacra y las carretas Salen a rayar el día Al poblado van repletas Las jugosas sandías Al poblado van repletas Las jugosas sandías 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 Buenas sandías Va gritando el sandillero Sandías Buenas sandías Las traigo pa' los caseros Ricas Ricas la sandía Casero Sin pepa la sandía también Para comprar las sandías Hay que exigirlas con calas Si no querís bien la casa La compra te salga mala Si no querís bien la casa La compra te salga mala Sandías Buenas sandías Cero punto Va gritando el sandillero Sandías Buenas sandías Las traigo pa' los caseros Dos puntos malos Carrera corrida Tres puntos malos Corre La joyera número 18 Del Club Camarico Con los jinetes Hugo Labarca Y Sebastián Labarca En Carpacho Y Estrellón A la puerta Tolosa Y Cortés Tapia y Carvajal Se preparan Última collera Del primer animal De esta serie Pero pasados los 30 Calla que ropa tendía Pero pasados los 30 Calla que ropa tendía Sandías Buenas sandías Buenas sandías Va gritando el sandillero Las traigo pa' los caseros Sandías Buenas sandías Buenas sandías Buenas sandías Un punto bueno Cero punto Cero punto Cero punto Caballo 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 Y mis ojos van llorando Te buscaré en la noche Entre los cerros Relucirá de lejos Tu negro pelo Y tu caballo Caballo negro Carrera corrido, un punto bueno Corre la collera número 19 de los clubes Capar y Coyo Valle Con los jinetes Vicente Tolosa y Pedro Cortés En Emperador y Cachaco A la puerta Tapia y Carvajal, última collera Punto malo Llega la primavera Junto con ella llegan amores Nacen algunos nuevos y otros renacen como las flores El campo está de fiesta y un traje verde se va a poner Adornado de flores irán abriendo al amanecer Adornado de flores irán abriendo al amanecer Canten ruiseñores Vuelen mariposas Vístete de amores Con rayos de sol Cubre de colores Y ver de esperanza La pena que albergas En tu corazón Música 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 Cuando sientas que el tiempo te va robando las alegrías Busca por los rincones donde se esconde el alma mía Ábrela despacito y ten cuidado que en tu jardín Pueden caer semillas de este cariño que crece en mí Pueden caer semillas de este cariño que crece en mí Canten ruiz señores, vuelen mariposas Vístete de amores con rayos de sol Cubre de colores y verde esperanza La pena que albergas en tu corazón Canten ruiz señores, vuelen mariposas Vístete de amores con rayos de sol Cubre de colores y verde esperanza La pena que albergas en tu corazón Cero punto Pero aún no está en tu corazón Te acordás, cambacito, del puente Pexoa, donde te besé. Que extasiado en mis labios, tú me repetías, no te olvidaré. Tardecita de sol, fiel testigo de amor. En el puente Pexoa, querido del alma, no existió dolor. Cero punto. ¿Cómo estará en la encenada el viejo Aceibal? Los jazmineros y orquídeas dentro, a quien cantó dulcemente el sol y sal. Cabello derecho a la zona de postura, cero punto. ¿Cómo volver a contemplarme en tus ojos, Camba, y que me beses como te besé? Bajo la sombra del jacaranda. Y ese largo camino, que hoy el destino de ti me alejó. No podrá la distancia, vencerá las ansias de unirnos tú y yo. Entonces cantaré, nochecitas de amor. A ese cielo divino, carrera corrida, un buen tomate. Y nos cobijó. Corren dando término al primer animal de esta serie, la collera número 20 del Club Copiapú. En la encenada, el viejo Aceibal, los jazmineros y orquídeas en flor, a quien cantó dulcemente el sol y sal. Quiero volver a contemplarme en tus ojos, Camba, y que me beses como te besé, bajo la sombra del jacaranda. ¿Te acordás, Camba, y que me beses como te besas? Tú me repetías. Tomalo. No te olvidaré. Y aquí estoy nuevamente en esta fiesta bendita, que se pone más bonita cuando lo apoya la gente. Y hoy quiero decir presente, cantando con emoción y vestida para ocasión, por el que me nace del alma, rendirle honor a la patria y a los juequeros de corazón. Pues, ahí va, allá va, allá va, allá va. Póngale, 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 póngale. Cero punto. La vida amanece ya septiembre, ay, sí, caramba. Cero punto. La vida florece en edubo a mi alma. La patada de Corrales, seis novillos a la mano. La vida florece en edubo a mi patria. Me cree de la ley. Carrera corrida, un punto más. Y con esto hemos dado término al primer animal de esta tercera serie. En consecuencia. El segundo animal de la serie lo corren las siguientes colleras y su puntaje. Collera número dos del club El Sauce. Cristian Rojas y Jaime Santos, cuatro puntos buenos. Collera número cinco. Del club Comalle. Hugo Navarro y Alfonso Navarro en oculto y campero con seis puntos buenos. Collera número seis. Del club Coihueco de Bunilla. Hernán Cortés y Felipe Sandón en madrugada y sin chiruca, dos puntos buenos. Collera número siete del club Hospital. Criadero Carimallín. Enesbueno y Alameda con cuatro puntos buenos. Collera número nueve del club Chépica. Marcelo Madriega y Manuel Madrid. En retaqueada y enchulado con cuatro puntos buenos. Y la collera número diez del club Camarico. Camila Barrasa y Sergio Álvarez en altanero y regaloneo con dos puntos buenos. El segundo animal de la serie se corre a dos vueltas en el apiñadero. Las colleras que van a correr el segundo animal, por favor, hacer el ingreso a la medialuna. Los que te cantan, negra del alma, la vida floreciera en toda mi patria, negra del alma. Hoy decimos presente como en antaño, ay si caramba. Los que rinden honores, hoy todo el año, negra del alma. Al señor delegado, por favor, lo necesitan en la manga. Como en antaño, negra del alma. Al señor delegado. Reiteramos entonces a dos vueltas en el apiñadero, señores porteros y señores corredores. Como estamos en la manga. Vamos corriendo. Corre la collera número dos del club El Sauce. Los jinetes Cristian Rojas y Jaime Santos. En fortuna indígena con cuatro puntos, pues. A la puerta, Navarro y Navarro. Por ellos entonces preparan, criadero carima llena al agua. El chile nunca se olvida. Y si se quiere quedar, se queda toda la vida. Y si se quiere quedar, se queda toda la vida. Farras de aquí, farras de allá. Ven, Gabino, chiche y queca. Fuerta. Aros de aquí, aros de allá. Que esa es la cosa más buena. Que entre tanta algarabía, no hay triste que no se ría. No se sabe cómo se van las penas, estando en tierra chilena. Debajo de la eterna primavera, tricolor de mi bandera. Dice que lejos de Chile. Todo chileno ha llorado. Dicen que lejos de Chile. Todo chileno ha llorado. Es que recuerda su tierra. O algún amor que ha dejado. Farras de aquí, farras de aquí, farras de aquí, fero, chiche y cueca. Aros de aquí, aros de allá. Que esa es la cosa más buena. Que entre tanta algarabía, no hay triste que no se ría. No se sabe cómo se van las penas, estando en tierra chilena. Debajo de la eterna primavera. Valle derecho, la atacada, cero punto. Tricolor de mi bandera. Debajo de la eterna primavera. Carrera, corrida, tres puntos, bueno. Corren, la collera número cinco del Club Comalle. Con los quinetes Hugo Navarro y Alfonso Navarro. En oculto y campero con seis puntos buenos. A la puerta Cortés y Osandón. Triadero, Carimallín se preparan. Madriaga y Madrid a la web. Un punto bueno. Por la mañana temprano, abro las ventanas para ver el sol. Y si amanece nublado, para no estar triste, canto una canción. Cero punto. Por la mañana temprano, abro las ventanas para ver el sol. Y si amanece nublado, para no estar triste, canto una canción. Le canto a la flor. Le canto al gorro. Rafa, cero punto. Y con toda el alma llena de ilusiones, le canto al amor. Le canto a la flor. Le canto al gorro. Y con toda el alma llena de ilusiones, le canto al amor. Tres puntos buenos. Así fue. Le canto al amor. Carrera, corrida, cuatro puntos buenos. Corre la collera número seis del club Coihueco de Punille. A los pinetes Hernán Cortés y Felipe Sandón. En madrugada y sin chiruca con dos puntos buenos. A la puerta, criadero Carimallín. Adriaca y Madrid se preparan. Barrasay Álvarez, al agua. Invítalo a tu mesa. Cuando esté contigo, ponte a cantar. Si el sol golpea tu puerta, déjase la pierna y hazlo pasar. Invítalo a tu mesa. Cuando esté contigo, ponte a cantar. Cántale a la flor, cántale al gorrión. Y con toda el alma llena de ilusiones, cántale al amor. Cántale a la flor, cántale al gorrión. Y con toda el alma llena de ilusiones, cántale al amor. Cero punto. Cero punto. Cuatro puntos buenos. Cántale a la flor, cántale al gorrión. Y con toda el alma llena de ilusiones, cántale al amor. Carrera, corrida, cinco puntos, pues. Cántale a la flor, cántale al gorrión. Corren, la cuellera número siete del club hospital. Criadero Carimallín. Los pinetes Pedro Espinosa y Arturo Ríos. Quien es bueno, y Alameda con cuatro puntos, pues. A la puerta, madriaca y Madrid. Bárraza y Álvarez se preparan. Última cuellera del segundo animal de esta serie. Un punto bueno. Criadero Carimallín. Con un vaso de agua al diente. Cómo que me voy, cómo que me voy, cómo que me caigo. Ay, mamita, no sé lo que traigo. Con tres trayectos y uno de más. Será mentira, será verdad. Porque conmigo no hay novedad. No hay novedad, oiga. Cómo que me voy curando. En el despacho y Teresa. Cómo que me voy curando. Con un vaso de cerveza. Cómo que me caigo. Ay, mamita, no sé lo que traigo. Con tres trayectos y uno de más. Será mentira, será verdad. Porque conmigo no hay novedad. Cómo que me voy curando. En la pila muy cerquita. Como un vaso de cerveza. La carrera corrida, un punto bueno. Corre la collera número nueve del Club Chépica. Como que me voy curando. Los jinetes Marcelo Madriega y Manuel Madrid. Ay, mamita, no sé lo que traigo. Cómo que me voy curando. En la pila y enchulada con cuatro puntos. Cómo que me voy curando. Cómo que me voy curando. Cómo que me voy curando. Cuentar, compadre, que angosto es cachito de tierra que Dios nos va a dar. De atrás me empuja el monte y si me corro me caigo al mar. Cuentar, compadre, que angosto es cachito de tierra que Dios nos va a dar. De atrás me empuja el monte y si me corro me caigo al mar. De ruño largo y angosto como tu mosto no hay nada igual. Cero punto. Cero punto. La carrera corrida un punto más. Corre dando término al segundo animal de esta serie. La collera número diez del Club Camarico. Finetes Camila Barraza y Sergio Álvarez. El altanero y regaloneo con dos puntos. Tómalo. 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 Todo lo que otra hora fue blanco Hoya de barro cocido De madera, mesa y banco Así será en la esquina De calles de barrio pobre Donde la sed se apagaba Por treinta o cuarenta cobres Te vas de las calles, mote con huesillos Te harás orgulloso, dejas el potrillo Tal vez algún día en paso elegante En sitios de moda te sirvan con guantes Tal vez algún día en paso elegante En sitios de moda te sirvan con guantes El motel te acondonaba Entre lienzos y papeles Y sus granitos dorados Carrera corrida, ocho puntos más Y con esto hemos dado término al segundo animal De esta tercera serie libre En consecuencia, campeones de la serie La collera número cinco De la asociación Curicó De los jinetes Hugo Navarro y Alfonso Navarro En oculto y campero con diez puntos buenos Segundos campeones Por orden de planilla Para la collera número dos De la asociación Los Andes Con los jinetes Cristian Rojas y Jaime Santos En fortuna e indígena con siete puntos buenos Tercer lugar por orden de planilla Para la collera número seis Del club Coyhueco de Bunilla De los jinetes Hernán Cortés y Felipe Sandón En madrugada y sin chiruca Con siete puntos buenos Y cuarto lugar Para la collera número siete De la asociación Maipo Norte Criadero Carimallín Con los jinetes Pedro Espinosa y Arturo Ríos En es bueno y Alameda Con cinco puntos buenos Vamos al paseo De los campeones Señor Capataz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Brindémosle el aplauso entonces Para los ganadores De la tercera serie libre De este rodeo Ya señores Primero lugar Para los señores Hugo Navarro y don Alfonso Navarro Se hacen acreedores De medallas y escarapelas Donadas por el club de rodeo Camarico Más dos botellas de vinos Donada por don Patricio Pinto Y doña María Luisa González Segundo lugar Segundo lugar Los señores Cristian Rojas y don Jaime Santos Se hacen acreedores también a medallas Y escarapelas de honor Más botellas de vino Se le comunica también a los señores corredores Que mañana a las ocho y media Se abrirán las inscripciones Para la cuarta serie libre El tercer lugar Para los señores Hernán Cortés y don Felipe Sandón Se hacen acreedores A medallas Escarapelas y botellas de vino Y el cuarto lugar Para los señores Pedro Espinosa y don Arturo Ríos Se hacen acreedores Escarapelas Donadas por el club de rodeo Camarico Felicitaciones a las señores corredores Gracias Gracias